La banda de K-Pop BTS sigue y sigue cosechando triunfos. La red social Twitter es el mejor amigo en redes sociales del ARMY, ejército de fans de BTS, la pasión de este grupo es tanta que, en 2018, convirtió a estas estrellas en la banda más tuiteada del año. La agrupación surcoreana BTS se convirtió en la banda que más veces ha sido tuiteada a lo largo del 2018, superando a otros famosos como, All Ebron James. Según el registro que realiza anualmente la plataforma Twitter, la banda BTS superó todas las cifras del año a nivel mundial, mientras que Jimin, integrante de la agrupación, está entre las 10 primeras celebridades más tuiteada del año. A continuación, la lista oficial de lo mejor de Twitter en 2018, las celebridades más tuiteadas, BTS, LeBron James, Kanye West, Drake, EXO, Jimin, los músicos más tuiteados, BTS. Kanye West, Kanye West, Drake, EXO, Jimin, los movimientos más tuiteados, March for Our Lives, protestas NFL, Students Stand Up, Me Too, Black Lives Matter, las películas más tuiteadas, Black Panther, The Avengers, Infinity War. The Incredibles 2, Star Wars, The Last Jedi, Deadpool 2, Love, Simon, A Green Killing Time, Jurassic World, Fallen Kingdom, Crazy Rich Asians, La Forma del Agua. Los streamings más tuiteados, 13 Reasons Why, Stranger Things, Black Mirror, Queer Eye, The Hammer's Tale, en esta nota. Los streamings más tuiteados, 14 Reasons Why, Stranger Things, Flash自我的 Pos whiskey, redス Y El Padre, El Tomás del Agu jam este índen de banglaó, es un bendición interés, Xero, 13 leads en esta nota.